No voy a hacer conferencias, pero quería decir una sola cosa, hoy nada más. Primero agradecerle a... ¿Se escucha? Sí. A mis jugadores, como les dije en la semana, que los quiero mucho y estoy orgulloso de ellos, del grupo. Segundo, a todos los hinchas del Docivi que disfruten mucho el triunfo. Lo compartimos con ellos, como hicimos cada fin de semana, que el equipo se entregó para regalarles la victoria. Hoy lo pudimos hacer, que lo disfruten, y a los que están esperando que nos vaya mal, que sigan esperando, como desde enero, que sigan comiendo veneno, como lo vienen haciendo bastante seguido. El año es largo, difícil, nos faltan todavía partidos, pero bueno, que vuelvo a repetir, que disfruten los hinchas del Docivi y los que esperan que nos vaya mal, que sigan comiendo veneno. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.